Y al fin, cuando vienes con verdad, puedes abrir la puerta y entrar y así, todo lo que sabes tenga su lugar por siempre. De todo lo que puedas esperar, sabes que he sido piedra, he sido puerta y nunca me he arrepentido, por todo lo que se ha perdido. Si sabes cuánto gastar, si sabes cuánto apostar, si sabes dónde buscar estar bien por mí. Después de tantos cielos y de tanto celo, si se han borrado las visuras de tu corazón, podría yo escapar contigo, y a mí que todo me resulta un poco así, si han hablado los abrazos y acabado los excesos, por todo lo que se ha perdido. Si sabes cuánto gastar, si sabes cuánto apostar, si sabes dónde buscar estar bien por mí. De tus heridas a mi vida, tú podrías encontrar la paz, si se acababa la batalla de tu voz. Podría yo escapar contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!